Hola chicos tal vez hoy no notéis demasiado el efecto binaural porque tengo los micrófonos muy cerca el uno del otro ya sabéis que son modulables como habréis leído en el título hoy toca hacer letras góticas porque me lo pedisteis cuando os las mostré en el anterior video y bueno voy a poner aquí de muestra voy a abrir voy a abrir el lápiz va enroscado voy a sentarme un poco más cómoda vamos a ver Gracias. Creo que se esta corriendo un poco la tinta, creo que no la estoy cogiendo bien con el angulo correcto. Sé que tiene un angulo correcto y no incorrecto. Sí, me ha quedado un poco regular. No se me da demasiado bien como podéis ver. Igual esta tipografía no es la mejor para empezar. No se me gusta como ha quedado. No se me gusta. 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 Voy a probar con la U otra vez Al final nunca voy a salir de la G Igual esta es más bonita No sé qué os parece Seguí soltando demasiada tinta esto para mi gusto Seguro que se está manchando el papel de atrás Y ahora haré la B Y ahora haré la B Creo que la me ha quedado más bonita Tal vez tengo que poner esto un poco más grueso O no, no sé Y ahora haré la B Y ahora haré la B Y ahora haré la B Esto ni siquiera se parece a un hazi Y no entiendo la bolita esta de aquí Y el hazi A ver, lo estoy cogiendo mas Bueno, yo creo que la vi Se ha quedado bonita Voy a probar Voy a probar con minúsculas Allá, pues y 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 la última que va a ser la Amy y 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